Primero lo voy a tocar y luego les explico cómo se toca. Vamos a ver cómo queda. Clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos, nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de certero. Somos los piratas desde la aventura de noches de bailanta, somos los piratas donde vida viene al gato y a las trampas. Al gato y a las trampas, problemas con el auto. Bueno, y ahí se repiten los acordes de esta famosa canción y lo único que cambia es la letra. Bueno, vamos a ejecutar, vamos a desarrollar cuáles son los acordes de esta canción. La introducción empieza en el acorde re mayor. Pero el acorde, vamos a hacer el re mayor. Mi menor. El acorde sería re mayor y mi menor. Ya, vamos a hacer dos tiempos cada uno. Sería... Un menor. Re mayor. Esto es cuatro tiempos, perdón. Y al final está acá. Pero ahora, para que suene un poco más afinado, por así decirlo, dentro de lo que hace una guitarra eléctrica, porque esta es una guitarra acústica con cuernos de nylon. Bueno, la guitarra eléctrica hace estas posiciones. Este también es un re mayor. No, re mayor, ¿no? Re mayor. Pero, en esta posición del acorde re mayor, lo que hacemos es quitarle este dedito que está acá, lo quitamos y solo nos quedamos con estos dos deditos. Entonces, puente en el segundo traste y acá cogemos la cuerda número... La cuerda número 5 y la cuerda número 4. Cuerda número 5 pisando en la cuerda número 5 también. Pisando el traste número 5. Cuerda número 5 en el traste 5. Cuerda número 4 en el traste... A ver, ¿qué traste es este? Traste 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que estoy haciendo es pisar esto y puente en el segundo traste, ¿no? Se veía así. Este sería nuestro primer acorde. Mira qué bonito suena, ¿no? ¿No? En vez de hacer un re natural. Hacemos este re. Y la segunda nota, ¿te acuerdas que te dije? Era mi menor, ¿no? Pero este mi menor vamos a tocarlo en una de las posiciones de mi menores en el séptimo traste, ¿no? Ahora vamos a hacer mi menor 7, ¿no? Mi menor 7. Entonces sería de la siguiente manera, ¿no? La que hago con mi mano derecha es lo siguiente, ¿no? Puedes practicar, ¿no? Puedes practicar, ¿no? Dos sonidos para abajo. Tres sonidos para arriba, ¿no? Vamos a practicar lentamente Para hasta que te salga ese sonido Pero por mientras puedes hacerlo simplemente Como un ráfido simple Simplemente para practicar Primero empieza con tu Si es posible con el dedito Uno de los dedos de tu mano derecha Entonces repite Entonces repite cuatro veces Y a la última En el último tiempo En el último compás es En mi menor Y ahí empieza a cantar En días de la semana Re mayor En horas calculadas La mayor Pisamos la bandera Sol mayor Un grupo La mayor de pirata Repito En días de la semana En horas calculadas Pisamos la bandera Son unos acordes Como ves Fáciles Re mayor La mayor Sol mayor Y la mayor ¿No? Esta primera parte Si quieres puedes jugar la posición ¿No? Si trasladas el re natural En esta posición Y la La segunda posición De los acordes que te acabo de mencionar Entonces voy a hacerlo en esta posición En días de la semana En días de la semana En horas calculadas La La Isamos La Van Sol La Re Llamadas misteriosas Esta es la segunda parte Llamadas misteriosas Re mayor Encuentros clandestinos Ahí cambia Este es el acorde Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Hoteles alejados Si menor Si menor Repito esa parte Llamadas misteriosas Re mayor Encuentros clandestinos Fa sostenido mayor Hoteles alejados Si menor Lugares sin testigos Mi mayor Séptima Nos sacamos el anillo Sol mayor Nos sacamos el anillo Sol mayor Carcelero Re mayor Y vivimos La mayor Una noche Soltero Re mayor ¿No? Recordemos que el acorde principal De esta canción Es re mayor De tal manera que tenemos Que terminar en este acorde Re mayor Repito esa parte ¿No? Llamadas misteriosas Re mayor Encuentros clandestinos Fa sostenido mayor Hoteles alejados Do menor Si menor Lugares sin testigos Mi Séptima Mayor séptima Nos sacamos Sol mayor La ni otra Alcelero Re mayor Y vivimos La mayor Una noche de sol Re mayor Fa sostenido mayor De ahí viene el coro De ahí viene el coro Somos dos piratas Fa mayor Fa sostenido mayor Somos dos piratas Si menor Nos gusta la aventura La mayor Las noches de baila Re mayor Repetimos dos veces Somos dos piratas Toda una vida fiel Toda una vida fiel Toda una vida fiel Ahí la segunda parte Para acabar Toda una vida fiel Estábamos acá ¿No? Fa sostenido mayor Somos los piratas Toda una vida fiel Fiel Sol mayor Llegamos en La Es un solo toque Toda una vida fiel La Es un solo toque Toda una vida fiel La El gato y al alma La parte de la trompeta es Re mayor Fa sostenido mayor Si menor La mayor Repito Repito Re mayor Fa sostenido Si menor La Golpe para regresar La estrofa Es en La ¿No? Y ahí se va La segunda estrofa No Problemas con el auto Re buscas y piratas Patinas y levantas ¿No? Esa prácticamente es la canción Bueno espero que les haya gustado Cualquier duda me escriben Chao Si Si Gracias.